He muerto Eh, por cierto, ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos en...? 51 Tenemos 30 más que cuando empezamos Com Watermaster ¿Está bien? ¿Siyet a ver silencio? Son Que selijk Gracias. Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. Buen día. Buenas. Gracias. Coméntame. ¿Qué tienes para mí? Todo y más. ¿Qué necesitas? ¿Para comer? Para comer. Vale. Eh... ¿Quieres algo ya hecho? O... ¿Quieres algo para hacerte? Que sale más baratito. ¿Qué tienes que me sacie? De... Hamburguesas... Y perritos calientes es lo que más sacio. De lo que tengo por aquí. Buena mierda. Vale. Pues ya... Ojalá estuviese abierto el noodle, la verdad. Ya, sí, literal. ¿Cuánto cuesta el sazonador? El sazonador te lo digo en un momentito. Un... A ver... Vale. Eh... Sazonador me has dicho, ¿verdad? Sí. Eh... 40. 40. Para que te hagas la idea de hacer... Una hamburguesa, si te la haces tú, te sale a mitad de precio de lo que te saldría normalmente. Porque la hamburguesa ya hecha está a 2.30. Dame. Dame. Eh... 10 sazonadores. Vale. Y 10... ¿Qué alimento más? ¿Pollo o gamba? Eh... Ahí ya me has pillado. Ahí me has pillado, no te voy a engañar. No, olvídalo. Dame... 5 hamburguesas. Eh... Vale. Sí. Eh... Creo que... Hay que llamar a trauma, por cierto. No, pero... No es verdad que llamar a nadie. Ah, hola. Eh... Pero... Pero estaba hablando... No, no, no. No creo, eh. No... Ha entrado... Ha entrado literalmente diciendo... Bueno, 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 bueno. Está tieso, eh. Sí, sí, sí. Ha entrado diciendo... Bueno. Entonces... Entonces le doy 10 hamburguesas o para hacerse 10 hamburguesas. Esto siempre ayuda. Perdón. Bueno. ¿Qué se necesita para hacer? Vale. Para... Para hacer... Hamburguesas... ¿Qué? Pero no me mees, hijo de puta. Oye... Eh... Bueno, te explico. Para hacer hamburguesas, si no me equivoco, era... La... Carne con... Con las hamburguesas. O sea, con... El pan de hamburguesas. Dame todo el... Buah, es que no tengo aquí la estufa para ganar, la verdad. Eh... Pues ya como prefieras. Ya eso os gusta colores. Va, olvídalo. Dame... Cinco hamburguesas. Cinco hamburguesas. A ver si me da para pagarlas. Eh... Vale, te digo el precio de todos modos y me dices. Vale. Calcúlame cuánto son cinco. Eh... No lo veo. Eh... Tranqui, tranqui. Serían 1150. Ponme lo. Si. Vale. Ahí lo tienes. Y... Te voy dando esto. También. Bien. Y... Aquí lo tienes. Buah, genial. Muchas gracias, eh. No te preocupes. A ti. Eh... Bueno. Te lo pasas bien. Bueno, a ver. Ya de primera se me ha muerto uno aquí, ¿sabes? A ver, a ver. Pero no te has hecho tu cargo. No pasa nada. No está mal. Ya, ya. En fin. Venga. Buen servicio. Buen día. Buen día. Pide cositas. Cinco hamburguesas y cinco aguas. Cinco hamburguesas y cinco aguas. Cinco hamburguesas y cinco aguas, ¿me has pedido? Eh... Sí. Marchando. Me encanta. Como... Me has pedido. Bueno... Cinco aguas, cinco aguas, cinco aguas. Cinco aguas. Cinco aguas... Cinco aguas y cinco aguas, ¿verdad? Sí. Vale. Ok. Ah, ¿quién lo tienes? Ah, ahí está. Perfecto. Aquí tienes el agüita y aquí tienes las hamburguesas. Perfecto. Bueno, bueno. Nos vemos, ¿eh? Buen día. Venga. Vale, ahora sí. Comida, ¿verdad? ¿Qué necesitáis? A mí me haría falta diez rascas y seis hamburguesas. Y seis hamburguesas. Vale. Hoy es el día de las hamburguesas, macho. Llevo como 20 ya. Como se nota que no está el noodles. Vale. No meto, hombre. Seis hamburguesas. Te lo preparo por aquí. ¿Traes pedido con el dinero? No. O sea... O sea... Y... Vale. Porque hoy día cambia en precios, acuérdate. Vale. Diez rascas, más de hecho. Diez rascas. Vale. A ver. A ver si toca hoy fuerte. Mira el batimóvil. El batimóvil. Ah, ese. Hostias. Pero si es un batimóvil, ese rosado, ¿ah? Me lo estoy pensando. No, 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 no. Hostias. No me jodas. Y si pierdes el dinero con otra cosa... Es camellia. Es camellia con el batimóvil. Vale. Te dejo por aquí la factura. Pasa, pasa. Y la porreza rápidamente que me cae con el sol, ¿eh? Sí, 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 sí. A eso voy. Por eso me estoy dando prisa. Vale. A mí también me da diez rascas veganas, ¿eh? Aquí tienes rápido las hamburguesas. Kobe, no te vayas a mochar aquí. Me la cance a... Listo, bueno, esto ya está. Pásatelo rascas. Y estos son las rascas. Sí. Vale. Y estuvo con nosotros todo el tiempo. Y bueno, la tuve de tamagos. Sí, listo, listo. Perfecto. Y dan cositas. Hoy la llamo bien. ¿Cuántas? Diez. ¿Diez? Vale. Perdida. Perdida. Es un poco similar, sí. Sí. Pero bueno, es muy bueno. Perdida. De hecho, habla casi igual en el sentido de que habla poco cuando Sanami comenzó. Exacto. Hola, señorita. Terminado en su... ¿En mi cuenta bancaria? Sí. Buen día. Sí, buen día. Sí, buen día. Lo siento, ¿cuál es tu tenero? He ganado, vamos, sí. Ahí lo tienes. Ay, ¿cómo que subió? Sí, subió un poquito. Pero vamos, que subió literalmente 400 euros. En comprar... ¿Y qué se subió? Los rascas. Estaba antes a 1.055. Y ahora está a 1.100. Y aquí los llevas. A ver, bueno, espero tener suerte y ganarlos todos. Buen día. ¿Cómo así? ¿Cuánto cuesta los rascas de ganas ahora? Ahora mismo 1.100. ¿Por qué te compres algo? Porque había gente ganando muchísimo dinero y hay gente que no ganaba tanto dinero. Pero ya saben cómo funciona esto. Bueno, mis Ana, me recuerdo que un día me desfalcó como 100.000 edis en raspa y ganas. Claro, ahí está el punto. Que aquí todo el mundo ganaba con el rasca menos el que vendía los rascas. No, no, no. Pero me refiero a que ella invirtió 100.000 pero no ganó nada. Ah, hostia. Somos conscientes de eso. Pues, claro, aquí he tenido gente que se ha gastado 50 y ha ganado 50 extras. Ok. Eh, perdí todo. No me jodas. Hostia, pues eso ya es mala suerte. Vale. Bueno, pie de cositas. Me das, porfa, 20 hamburguesas. Vale. Y 20 botellas de agua. Y ya que estamos, 20 raspa y ganas. Que no estoy de servicio, ¿eh? Respeta. No sé. Cuesta esperar. Y contigo pasan cosas. Sí, lo he dicho mal. Con cero siempre pasan cosas. Si no me equivoco, 20 hamburguesas, 20 aguas y 20 rascas, ¿verdad? Así es. Ok. Y ahora está el abuelo para que ponga la música, lo siento. Te... No. Dilo. ¿Has infectado el virus UB? Dilo, dilo. Dilo. Cero. Sí. ¿Contigo pasan cosas? No puedo creerlo. Joder. Escúchame. Al final voy a trauma para que me ponga algo en la garganta y hacer exactamente lo mismo yo. A este paso. Termi... Su tarjeta terminada en 22, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Vale, perfecto. Ocho, perdón. Gracias. De nada. ¿Cómo te sentimos? Aquí tienes. ¿Para tener el culo frío? No, no te preocupes. De hecho, no sé ni siquiera por qué tenía esta persona esto. Si no vendemos prácticamente nada frío. Pero bueno. El abuelo se las comía todos los días. ¿Ves? Ahí tienes. Muchas gracias. A ti. I. Gracias por ver el video